Pensando en familia, padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo, el rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en familia, en citas de radio. Muy bien, y ya estamos en línea con el psicólogo Arturo Claría. Arturo es Máster UNESCO en Cultura de la Paz y da charlas en talleres y en colegios y en empresas. Ha visitado nuestra ciudad la semana pasada y bueno, es un placer para nosotras volver a conversar con él porque siempre es iluminador sus palabras sobre la realidad. Hola Arturo, bienvenido a citas de radio. ¿Cómo estás? Soy Elisa Peirano. Buenas tardes Elisa, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Estoy aquí con Catalina y con Angie. Y bueno, muy contenta de poder hablar con vos nuevamente. Bueno, saludos a las tres, gracias por llamarme. Arturo, bueno, la charla titulada Padres sólidos en una sociedad líquida, que este concepto del filósofo francés sobre la sociedad líquida y sólida. Para padres que nunca han escuchado estos dos conceptos, hacemos un brevísimo resumen sobre qué significa la sociedad líquida. Bueno, es una metáfora para explicar un poco el mundo en el que vivimos hoy y la sociedad en la que nos encontramos y de alguna manera ayudarnos a entender cómo podemos ser como padres y cómo podemos ayudar más y mejor a nuestros hijos. Un sociólogo polaco se llama Sigmund Bauman y él definió la sociedad actual como una sociedad líquida o una modernidad líquida, donde lo líquido, a mi juicio, acá ya empiezo la interpretación personal, el líquido es sinónimo de negativo, de cuestiones que tenemos que cambiar y mejorar y en cambio lo sólido es sinónimo de positivo. Lo líquido es aquello que se nos escurre entre las manos, que es superfluo, que es pasajero, que es efímero, todo ya, todo rápido, todo ahora, todo para mí, todo perfecto, un poco lo que se vive en las sociedades de consumo actuales y sin darnos cuenta se les va inoculando a nuestros chicos desde chiquitos. Y por otra parte, lo sólido sería aquello que persevera, que se compromete, que está firme, que echa raíces bien, bien profundas y creo que se representa del lado de los valores humanos. Cuantos más valores podamos darle a nuestros hijos, más sólidos se sentirán en su autoestima, en su interior y podrán aportar al mundo una versión, de la mejor versión posible que podamos tener cada uno de nosotros. En cambio, si nos dejamos atrapar por esta sociedad de antivalores, bueno, que nos hará complicado desarrollar nuestra mejor versión, sobre todo en la adolescencia cuando uno está más vulnerable, ¿no? con los mensajes del mundo y está construyendo todavía su personalidad. Un poco por eso hablamos de esos términos y tratamos de entender primero en el contexto en el que estamos como padres, para poder después tratar de acercarnos a nuestros hijos de la mejor manera, ¿no? Ahora, Arturo, suponiendo que sigamos con esta metáfora de que la sociedad hoy es un río que corre o algo líquido que va, ¿no? Quizás, es una pregunta filosófica, en vez de intentar hacer una isla sólida que contenga ese río, ¿no convendrá quizás armar una tabla de surf para aprender a transitar por esa sociedad líquida de una manera con valores, con trascendencia, con perseverancia, con solidez? O sea, pero no luchar contra el sistema tanto, sino intentar no negar la realidad ni los cambios tecnológicos que se vienen cada vez más rápido y cada vez de una manera menos manejable, sino, o sea, se entiende la pregunta de intentar como acompañar esos cambios y sin poner tanto freno o hacer como una contracorriente literal a lo que sabes que se viene sí o sí. Lo que pasa es que hay muchos temas que se mezclan y en este caso estamos hablando como una visión más general, ¿no? Sí. El otro día, la semana pasada, charlábamos allá con una comunidad de padres, en Pehuajó, charlábamos de ser padres sólidos en una sociedad líquida, o sea que ya de por sí está este planteo que decís vos, estamos en una sociedad líquida que no hay que negar y de la cual tenemos que saber más, tenemos que saber conocer la realidad y conocer el contexto. Por ejemplo, una cuestión propia de la sociedad líquida es todo el negocio tecnológico, que no tiene por qué ser malo de por sí. Ahora, si yo dejo de relacionarme con el otro cara a cara y paso a chatear solamente o pienso en los chicos que están creciendo y empiezan a relacionarse entre ellos solo por mensaje de texto o se ponen de novios por WhatsApp y nunca se ven a la cara, entonces ahí sí se están perdiendo una versión muy linda de poder encontrarse que el facilismo de apretar una tecla no les provee. Entonces, nosotros creo que estamos inmersos en esa sociedad líquida y tenemos que ver cómo hacemos para saber afrontar estas olas de la mejor manera, por qué no divertirnos, por qué no disfrutar también, porque vos hacías la metáfora de la tabla de surf y uno se divierte en esos deportes, que son, por un lado, a veces son deportes extremos, porque uno necesita por ahí ciertas adrenalinas para disfrutar, pero me parece que de la mejor manera, es decir, yo no le daría una tabla a un chico y le diría, andá, metete al mar profundo donde están las olas más peligrosas, yo lo diría de a poquito entrenando, no lo dejaría solo, lo iría acompañando, y a poquito, y cuando sí ya está un poco más armado y tiene más herramientas internas, más recursos incorporados, cada vez soltarlo más. En cambio, hoy me parece que hay una idea para mí equivocada de que lo rápido es sinónimo de mejor, o cuanto antes mejor, y me parece que podemos cometer ese error de enviarlos a los chicos que todavía no están preparados y son muy novatos por su tabla al medio de la mar. Pero sin duda estamos en este mundo y esta es la realidad, y si la metáfora es un río corriente abajo, habrá muchas veces que saber nadar en esas aguas, aunque también me parece importante en algunas situaciones ser capaz de decidir, porque me parece que poder frenar, poder reflexionar y decidir si quiero o no quiero ir aguas abajo es una capacidad que tenemos los seres humanos. Y la sociedad líquida me parece que no nos provee ese espacio para pensar. Por ejemplo, que muchas veces, por decisión mía, sí quiero ir contra la corriente y no dejarme llevar río abajo simplemente porque el agua te lleva y no tenés que hacer fuerza. Me parece que tenemos que enseñar a nuestros hijos desde chicos que el no también es muy importante, el no es muy importante. Aunque el no para, dicho desde los padres hacia los hijos es difícil de entender, porque los chicos se enojan, ¿por qué me decís que no? Me parece también que si los estamos incorporando de alguna manera a ellos, para que ellos también puedan decir que no el día de mañana, el día de mañana o ahora mismo, cuando están creciendo en situaciones que no les gustan, como por ejemplo, si son chiquitos, ya pueden entender que ir a molestar a un compañerito no está bueno, pero bueno, van todos mis amigos, así que yo tengo que ir también. Y por ahí un chico tiene 7, 8 años, siente que tiene que ir atrás del grupo, aunque sienta por dentro también que no está bien lo que está haciendo. En ese momento habrá que ir contra corriente, o ojalá él sepa que tiene una opción, que es decir que no, no, ir a molestar a otro a mí no me gusta, no me parece que esté bien y me pongo en el lugar del otro y no me gustaría. Muchas veces pareciera que esos chicos están yendo contra corriente. Cuando empiezan a ser más grandes hay miles de ejemplos, con el alcohol, con las relaciones sexuales, que cada uno tome la decisión que crea conveniente, pero que sepa que no es el único camino ir río abajo, sino que uno puede decidir. Y si decido aún así ir río abajo, ir generándome herramientas y recursos para saber cómo lidiar entre las aguas con lo que se me viene, ¿no? Claro. Arturo, ¿cómo estás? Catalina, soy. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Sobre la base de tu experiencia con estos talleres y charlas con padres, ¿en qué aspectos vos ves, en general, estamos hablando de generalidades, a los padres más desorientados? ¿En qué cuestiones nos notás más perdidos o con menos capacidad de toma de decisiones? Muchas veces me llama la atención la dificultad principal en ser padres, aunque se viene un poco redundante o básico, pero no sé si sabemos cómo ir adelante con esto que siempre se dice, que nuestro primer hijo nos sorprende en una condición novata de ser padres, no hemos sido padres, no tenemos experiencia y vamos caminando con el primero, pero en los términos más básicos de poder estar con los chicos, dedicarles un tiempo y un tiempo físico, un tiempo físico real, porque a veces estamos en la casa, pero con un teléfono o con cosas nuestras al lado de ellos, sino disfrutando realmente de un vínculo generado especialmente con cada uno. Generar justamente una relación personalizada con cada uno de nuestros hijos, saber más o menos cuáles son los gustos que van germinando adentro de ellos y no los gustos que nosotros desearíamos que ellos tuvieran, poder acompañarlos también en esos gustos, en esas pasiones que se van despertando, en esos intereses. Me parece que esas cuestiones básicas a veces no veo, ni me incluyo, no nos veo muy hábiles como para disfrutar esos pequeños momentos, compartir más cosas desde chiquitos, empezar a naturalizar una comunicación con ellos. Después sí veo que en la adolescencia nos encontramos con chicos que nos sorprenden, con papás confundidos, que no saben cómo hablar con ellos, y a lo mejor no lo hemos intentado antes tampoco, entonces en la adolescencia que los chicos hablan menos, se empieza a notar y además los chicos empiezan a salir al mundo, con lo cual aumentan los riesgos. Me parece que en ese sentido estamos bastante desinformados también, entonces no tenemos las herramientas necesarias como para entender qué es lo que está pasando afuera. Nos da miedo ser los padres diferentes al resto, y entonces muchas veces perdemos el sentido común, y como decía antes no somos capaces de decir que no, porque tenemos miedo que nuestros hijos se reveden o se enojen, o nos echen en cara que somos los únicos, que les ponemos límites. Creo que somos un poquito temerosos todavía, pero también creo que tenemos un arma fundamental, que es la influencia directa y el referente número uno que somos ante nuestros hijos. Por eso hemos dicho muchas veces que los padres tenemos que despertarnos, porque la verdad que si hacemos fuerza entre todos y nos unimos como padres, no nos puede derrotar ningún monstruo de los que andan dando vueltas afuera, como pueden ser las tentaciones hacia los chicos sobre el alcohol, las drogas, la violencia. Temos que confiar más en el vínculo directo con ellos, en que nos equivocamos también, en favorecer más la comunicación. Y este temor de... Mirarnos un poco mejor. Y este temor de los padres que somos, también vos lo ves reflejado en los chicos cuando conversás con ellos, cuando tenés estos talleres, ellos qué te devuelven, qué mirada tienen de estos padres. Y estoy tentado a decir que generalmente no es una mirada hacia arriba, digo, abajo están los chicos, arriba estamos nosotros, mirada de ellos hacia nosotros muy entusiasta. Es decir, no es entusiasta vernos a nosotros. Por eso también está bueno el reflejo, que nosotros pensamos cuál es el reflejo, cuál es el espejo en el cual ellos se miran, o sea, nosotros padres. Sí escucho muchos chicos que me dicen lo contrario, no, yo ser como mi papá no quiero, mi papá y mi mamá están aburridos, no se pelean, están todo el tiempo espotricando porque no les alcanza ni la plata, ni las cosas que quieren hacer y no pueden. Digamos, una versión adulta un poco anestesiada, un poco adormecida, con pocos proyectos, sueños, ideales. Y claro, se despiertan mucho en los chicos cuando van creciendo, empiezan a crecer y ellos mismos empiezan a tener sus propios intereses, ideales, proyectos, sueños, energías, pasiones. Y entra mucho en contradicción cuando miran hacia arriba y no encuentran cada uno con sus intereses diversos, pero esa energía o ese entusiasmo, esa esperanza, es mucho de los padres, no voy a ser injusto, porque por suerte también hay otros que no. Pero en general y en los talleres surge, entre comillas, por ahí una crítica bastante generalizada del adolescente que está en una etapa anterior y que inevitablemente está atravesando camino a la juventud y a la adultez y viendo adultos que también, ya jugando un poco con lo que decíamos antes, han quedado medio ahogados en este río de sociedad litera. O tirando manotazos para poder salvarse. Y eso no entusiasma mucho, me parece, a los chicos. Arturo, y vos hablaste recién de la problemática del alcohol, que es un tema que siempre como pareciera que venimos como corriéndolo de atrás, en cuanto a adolescencia se refiere. Y muchas veces, como vos decías recién, que por ahí el adulto intenta generar el diálogo un poco tarde. Pero ¿qué pasa cuando ese diálogo, o sea, hay una buena relación del padre con los hijos y sin embargo el padre descubre que ese chico le miente? Porque vos hablabas de la sociedad líquida, yo fui a la charla que vos diste a los padres, y que la presión es muy fuerte, la presión social de los padres, de los chicos, y de cómo es la cultura de la diversión que los rodea. De hecho, yo tengo chicos más chiquitos que los adolescentes, y yo veo que los míos, que son chiquitos, van transitando un camino cultural y social que van en ese camino igual que los demás. O sea, no estamos exentos de la sociedad que nos rodea. Y vamos a llegar al mismo dilema que veo que mis padres, pares llegan, y todos están en el mismo dilema de cómo hacer frente a la presión de los compañeros social y cuando se rompe la credibilidad del chico con el padre, la confianza también. Vos como profesional, ¿cuál es tu consejo en esta situación? Claro, si hablamos a padres, yo diría primero mantener la calma, mantener la calma porque nosotros, como decía antes, somos el referente del modelo número uno de los chicos, con lo bueno y lo malo que eso tiene, pero digo, para quitarnos presiones en el mal sentido, también en los errores nuestros, los chicos aprenden y nos convierten en humanos, que es lo que somos, ¿no? Cuando dejan de creer que somos superhéroes a lo largo del tiempo, cuando van creciendo, está bueno que sepan también de nuestras equivocaciones, de nuestras fallas, de nuestros fracasos, porque nos hacen humanos y porque la vida tiene un montón de desilusiones inevitables. Eso por un lado. Después, por eso digo, de mantener la calma y mantener siempre un vehículo cercano y directo de la mejor manera posible. Por otro lado, también, sí, el mundo les va a ofrecer desde chiquitos una serie de mensajes complejos, difíciles, como decíamos recién, los van a presionar, desde la pubertad o pre-adolescencia, ya el peso del grupo, el grupo de pares empieza a ser muy fuerte, entonces, si ese grupo de pares, que todavía son chicos, se ven influenciados por el entorno, por el contexto, por el afuera, por ciertos mensajes de los medios de comunicación, que en general promueven cuestiones más de antivalores, más propias de lo líquido, que hablábamos antes, es difícil para ellos poder usar las variables, las herramientas que trae de casa y aplicarlas en el afuera, porque ambos mensajes son casi contradictorios, lo que dice mi mamá y mi papá no condice con lo que afuera parece que me dicen que tengo que ser para ser canchero, exitoso, piola, simpático, agradable para los demás, dicho de otra manera, hay ciertos requisitos que la sociedad líquida me obliga a cumplir para ser y pertenecer y bueno, da la casualidad, entre comillas, que son opuestos a los que me dicen en casa, en casa me dicen que no tome alcohol porque me hace mal, porque mi organismo no está preparado, porque mis órganos están creciendo, y en cambio afuera pareciera que cuanto antes tomo más canchera o más canchero soy, más seguidores voy a tener en las redes sociales, más amigos voy a tener en mi vida, eso es muy fuerte la diferencia, con lo cual un chico que todavía no tiene las herramientas para tener cintura y saber manejarse, y como decíamos antes, por ejemplo, saber decir que no, va a caer, por ejemplo, en lo que decía Alicia recién, de mentirnos a nosotros, yo creo que los padres también tenemos que despertar en ese sentido, que nos mientan y no es sinónimo de que no nos quieren, o que nos están traicionando, o armar una novela hacia ese lado, sino que es el resultado de un tire y afloje que están viviendo ellos, están aprendiendo, están descubriendo, entre quedar bien con nosotros, y escuchar y aplicar lo que nosotros les decimos, y quedar bien con su grupo de padres y con lo que es visto como atractivo y deseado desde el mundo de afuera, no es casualidad que la sociedad líquida les ofrezca líquido, y ese líquido es alcohol, y el alcohol, como decíamos, provoca en los adolescentes más de 60 alteraciones en la salud, por lo tanto, si fuera por el sentido común y en un pensamiento bastante básico, o simple, y bueno, yo no querría que un hijo tomara o metiera en su cuerpo un líquido que le puede traer 60 alteraciones en la salud, no quiero, me parece que no vale la pena ninguna excusa como de esta manera me divierto más, o de este modo me animo a hablarle a una chica, para que podamos trabajar con ellos, de la manera, hay que ver, tenemos que ser muy creativos también, para que ellos entiendan que nada de lo que consumas, metas en tu cuerpo desde afuera de vos, te va a dar las herramientas verdaderas para ser feliz, que en cambio ya se van construyendo con los afectos y desde adentro de uno. Claro, ahora en este mensaje, vos decís complejo, que transmite permanentemente la sociedad líquida, pareciera como que no hay ningún contramensaje, o sea, los padres vos decís que es el gigante dormido, que somos el gigante dormido, pero realmente también está bastante solo en esta lucha, porque desde un punto de vista desapegado, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista económico, es carísimo, entre comillas, para el sistema de salud del Estado, el deterioro de la juventud con las adicciones, con el alcoholismo, con lo que ha pasado en las fiestas electrónicas que todos conocemos aquí en Argentina, o sea, y tampoco hay demasiados actores sociales que estén dando batalla, ¿no? Con un contramensaje de la diversión, de la vida, ¿no? De la cosa fácil, entonces realmente pareciera como que los padres a veces estamos un poco solos en esta lucha, ¿no? Digo, también tenemos todo el marketing de... Por un lado, por un lado es así, es así, las grandes empresas que ven estas cuestiones como un negocio tienen millones para invertir y para generar atractivos, eso es cierto, pero por otro lado mi mirada es optimista, es esperanzadora, yo trabajo en estos temas, y hablo mucho con las familias, y también veo un montón de gente, muchísima gente, muchísimos jóvenes que sí quieren también pensar estas cosas, reflexionar, incluso encontrar motivaciones diversas a las que te puede dar algo que consumas o pongas en tu cuerpo, ¿no? Motivaciones diversas para sentirse bien de verdad, como puede ser acciones solidarias o sociales, ¿no? Veo muchos jóvenes metidos en ese tipo de actividades o en el deporte mismo, ¿no? Que son, o la música, ¿no? Cuestiones que pueden colmar tu ser interior desde otro lugar, como para por lo menos poder elegir, no hay una sola opción que es tomar alcohol para divertirse, hay otras opciones, y la diversión no es solamente un pasaje superficial donde temporariamente me siento bien, ¿no? Yo querría diferenciar esa variable entre la diversión pasajera y el ser feliz más profundo, ¿no? Cualquier chico que le demos la opción de reflexionar, me parece que va a elegir antes que nada una felicidad profunda, que puede estar acompañada por momentos más superficiales de diversión, pero siempre con una profundidad que excede al momento, ¿no? Al pasarla bien un rato, porque también sabemos que pasarla bien un rato tiene sus consecuencias y no hace falta que empecemos a hablar ahora de estadísticas negativas sobre los problemas que pueden tener los chicos con el alcohol, ¿no? Con el alcohol, las drogas, lo sabemos. Sí creo que como esto que comentabas vos, sí hay mucha gente y hay una una mirada muy fuerte que lo lleva a los chicos hacia ese lugar peligroso de riesgo, pero creo que también tenemos que confiar en nuestras fuerzas, creo que hay un montón de gente y de familias que quieren darle a los chicos un mensaje de valores y hacerlos crecer y fortalecer su seguridad interior, su autoestima desde chiquitos, solo que no no tienen o no tenemos mucha voz o mucho lugar en los medios de comunicación, aunque a poquito se les está dando también un espacio a estas voces que yo me cuesta creer que no sea lo que quiere un papá o una mamá para un hijo, ¿no? Me parece más bien que nosotros terminamos sucumbiendo negociando porque tampoco vemos otras alternativas. Por eso, como les contaba, hacer una alianza entre padres, una red de padres, poder escucharnos entre nosotros y ver qué sentimos y pensamos más o menos parecido, nos puede ayudar para ganar fuerzas ante el mundo y también posicionarnos distinto cuando decimos que sí o que no a nuestros hijos. Bueno, un ejemplo de lo que está diciendo Arturo es justamente la choclea solidaria, ¿no? Que habíamos contado antes de la entrevista cómo tu charla viene como a cerrar una significación y una trascendencia a una acción concreta llevada a cabo por los mismos chicos que, como decís vos, probablemente les proponga divertirse desde otro lugar, ¿no? Exacto, yo por mi trabajo tengo la suerte de poder recorrer distintas comunidades del país y en algunas oportunidades voy en representación también de alguna organización solidaria como La Chocleada que es una organización civil que se llama Movilizarse y que justamente lo que propone es esto, ¿no? Es una posibilidad de salir de otros lugares de comodidad y poder mirar un poquito lo que está al lado nuestro. La Chocleada es un evento puntual y específico que se organiza en distintas comunidades del país y donde los protagonistas son los chicos, ¿no? Los adolescentes de las escuelas secundarias que por una mañana se sumergen en el interior de una hectárea de maíz y sacan choclos con sus propias manos y esa recolección va destinada a diversas bolsas que van a camiones y los camiones se distribuyen a distintos comedores de todo el país a través del banco de alimentos. Es decir, toda una movida de una comunidad que interviene, que incluso se ayuda a una organización social de la comunidad a través de la excusa de la chocleada y concretamente se generan platos de comida. Y ahí hay un ejemplo puntual muy, muy, muy concreto de esta posibilidad de descentrarse que tiene un chico o una persona adulta porque también profesores y padres van a la chocleada. Ojalá que en el ambiente la sensación de esperanza y de optimismo y de ir para adelante porque como padres tenemos en juego la posibilidad de ayudar a los seres más maravillosos y fascinantes que llegaron a nuestra vida, a nuestros hijos. Así que a no bajar los brazos, a sentir que alrededor hay un montón de gente que piensa como nosotros y que quiere colaborar en la construcción del camino de felicidad de nuestros hijos que no es poca cosa. Así que vayamos para adelante en este desafío. Bueno, muchas gracias Arturo. Hasta siempre. Cariños a todos. Hasta luego. Adiós. Bueno, escuchaste una nota con Arturo Clariá aquí en Pensando en Familia psicólogo y vino a cerrar la actividad de la chocleada solidaria aquí en la ciudad de Pehuajo.